Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, estamos en ¿Qué palo es noticia? Tu noticiero de las 5 de la tarde por Bonita Radio en vivo en YouTube. Siempre comparte nuestros contenidos, mantente al tanto de las informaciones de aquí y del mundo entero. Bueno, a esta hora, Bonita Radio va a tratar de volver a hablar de un tema que yo no sé cuántas veces vamos a tener que hablarlo hasta que realmente se le haga justicia a los pescadores de Santa Isabel. Quique Questel vuelve a ser blanco de las informaciones, investigaciones y auditorías de la Oficina de la Contralora. Pero lo más interesante es que la Oficina de Ética Gubernamental, en un caso que lo relaciona a él, va al Tribunal Supremo para tratar de evitar que la legislatura de Puerto Rico tenga acceso al expediente bajo el cual investigó a Quique Questel y a Rafael Machargo en medio de una reunión que se diera cuando ambos eran uno funcionario del Ejecutivo y el otro alcalde de Santa Isabel. Y la Oficina determinó que no había causa por lo que emitir una querella por esa reunión que se da en momentos en que Quique Questel todavía está peleando al día de hoy con el Departamento de Recursos Naturales todo lo que tiene que ver con la zona marítimo-terrestre y el bien de dominio público en la playa, en el sector playa de Santa Isabel. Y esto es bien importante porque me parece a mí, no tengo el cercio horario todavía, todavía estoy esperando que me lo envíen. Me parece a mí que la Oficina de Ética Gubernamental está empujando algo que puede perder muy fácilmente. Pero vamos a esos extremos ya mismo. La información que traemos en exclusiva esta tarde, y habíamos tenido información cuando en febrero se acusó a Gilberto Roldán Benítez, secretario del Sindicato de la Autoridad de Edificios Públicos de Violencia de Género, que es presidente, pensábamos que era, pero hoy nos enteramos que todavía es presidente de la Junta de Aela, de la Asociación de Empleados del ELA, porque está cuestionándole al Comité de Ética que lo investigue y acaba de demandar a ELA diciendo que no tienen jurisdicción sobre él. Estoy atónita, pero vamos a ir a eso ya mismo. Bueno, gracias a In Jiménez por tu apoyo a Bonitas Radio a través de ese donativo. Realmente, de verdad, muchas, muchas y muchas más gracias a Víctor, que también donó a través del chat. Recuerden que lo pueden hacer a través del chat con el símbolo de dólar, bien fácil, ahí se conecta, bien fácil, lo que puedan es bueno, créanme. Gracias a eso estamos sobreviviendo y vamos a seguir. José Rivera está por ahí, pero ¿quién ustedes se creen que llegó primero? Humberto Lorbez Rodríguez, que es el hombre, mire, que está en la fila esperando a que llegue Bonitas Radio para conectarse primero. Gracias a Humberto siempre por estar por ahí. Por ahí está Víctor, está José Miguel Morales, Carlos Pérez, Brenda Gómez, Tito Crespo, Mayra Caraballo, Ileana González, José Mercado, Miriam Mubarak, gracias Miriam por estar siempre atenta a Bonitas Radio. Sara Ibert, está por ahí Wilma Fontán, Luis Matías, Magdi Cabán, Magdi y Alice. ¿Dónde está Alice? Luz Martínez, Luz Martí. Pregunto por ella porque ustedes siempre andan en dupleta y hace tiempo que no entran juntas. María Busó, Valesca Beltrán, Ivón, Didi Murphy, Gloria Ramos, Edgar Enrique, Ilka Hernández, como siempre debe estar por ahí mi amiga, Yanni Moreno, Ángel Ortiz, María Isabel, Heidi Ramírez desde Michigan, a la diáspora que no nos falla, gracias mil veces. Griselia de Vázquez, Polo Quiles, Luz Díaz, Joseph Villalobos, J. Jiménez, John González, Carlos Villascochea, Rafael Avilés, Yancy Álvarez, la Eneida. Eneida, si eres tú, Soto, te envío un mensaje. Les tengo una mala noticia o una buena noticia, pero bueno, para mí es mala porque trabajamos en esto, ya mismo se las cuento. Y Jiménez también está por ahí, Víctor Lozano, Nereida Ramos, todo el mundo, Carles Baratá, Iber Campbell. En el oeste está lloviendo, pero que lo que está cayendo es de agalón, como diría mi abuela Rita Ramos, viuda de Acevedo. Increíble. Señor director, para que tengan una idea, esto es un video que le enviaron al Nuevo Día, y yo lo acabo de jabajar, a nivel de rescatando personas en todo. Esto es en Mayagüez. ¿Alguien quiere todavía dudar de que el asunto del cambio climático es real y que es un asunto de habernos puesto a fastidiar con el ambiente y colocamos a la naturaleza en este extremo? Ok, eso es, en julio, una lluvia que nadie esperaba, torrencial a este nivel. Tengo un video, pero no se lo dio al señor director de Arecibo, entre Arecibo y Utuado, que estaban esos árboles, olvídense. Quiero que sepan que ayer el sector Río Arriba estuvo desde las 1 de la tarde hasta hoy a las 3 de la tarde sin servicio de energía eléctrica. ¿Cómo es que no hay ningún problema con Luma? ¿No? Ok, es solamente para que estemos en claro. Sí señora, soy yo, vi el mensaje. Muy bien, gracias. Les voy a dar la noticia. Facebook, la policía de Facebook me arrestó y me cerró la cuenta. No, no me cerró la cuenta, me inhibió en enviar mensajes. Pero ustedes se imaginan una sola oportunidad para que alguien me diga por qué ustedes creen. Un troll, un troll que se metió y dijo que yo había puesto algo. Ustedes me dirán qué es lo que yo pongo. Pero bueno, para que estén claros, que los troles y de aquí, mientras más cerca las elecciones, se van a poner peor. Y lo fotuto. Así que, respiremos sabiamente, pero yo puedo enviar mensajes. Yo tengo mis maneras. Así que eso, todo el que me envíe mensajes, no les contesto por eso, porque creo que son tres días que me tienen castigada la policía de Facebook. Polo Quiles. Mayagüez bajo agua. Increíble, Polo. Magaly Pastor. Edgar Gómez. Rivera Chávez reportó. Esa es buena. Yo no lo dudo. Bueno, María. Charbonnier se entregó a la cárcel en Texas. No sabemos nada. Pero se tiene que haber entregado, porque eso tiene que ser, mire, friendo y comiendo. No creo que hoy, pero quizás mañana, ya sabemos a través del registro oficial de Buró de Prisiones, si María Milagro Charbonnier es una cliente, es una inmate, como le dicen en inglés, de esa institución penal. Bueno, en Villataína, Boquerón hace un sol candente. Imagínate, Ilka. Gracias, Ilka, tirándonos esta, esta puñita de que tú la estás pasando muy bien con el sol. No te preocupes. Pronto me voy a vengar de ti. Gracias, Ilka. María abusó sin luz ni agua. ¿Pero qué es esto? ¿En qué pueblo es esto, María? Nadie ha hablado de Tata hoy. No, nadie. Porque es que eso es un procedimiento y yo de verdad no creo que esté en el... Bueno, lo voy a buscar más tarde porque ahora no lo voy a buscar. Vamos a las informaciones. Lo primero que quiero traer es el asunto de Santa Isabel. Lo último será Quique Questel porque yo siempre que hablo de Quique Questel tengo que hacer las referencias, sobre todo en el momento en que estamos a tan poco tiempo de las elecciones. Porque no olvidemos que el asunto de Questel empezó precisamente 2021 en verano cuando empezaron a explotar todos los tollos en el área de los recursos naturales y él no fue el último. Fue quizás uno de los primeros que se investigó en la legislatura. Así que a eso vamos último. Vamos a tener el asunto de esta información que tenemos exclusiva del presidente de la Asamblea de la Junta de la Junta de AELA, Asociación de Empleados de AELA. Esa asociación que como ustedes saben le quiere meter las manos, Lourdes Ramos, que está presta para meterle las manos al fondo que tiene AELA que es de los empleados del gobierno de Puerto Rico. Así como la analogía que siempre hemos hecho con las cooperativas. Nunca lo han logrado, han sido detenidos incluso por los empleados del Partido No Progresista, comisionados de barrio que también están allí. Y es importante porque esta organización se ha mantenido independiente aunque en los últimos años gente como Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, como Walter Pierre-Louis C. Cern y esos personajes han pululado por allí con algunos proyectos que incluso tienen que ver hasta con proyectos para los adultos mayores, obviamente. ¿A quién tiene de clientes y clientas la Asociación de Empleados de AELA? Los jubilados. Así es que han pululado que hay como que una mirada también que hay que darle a ELA para ver si se podrían estar desviando pero aparentemente allí hay suficiente fiscalización y los empleados públicos van a velar por sus chavitos. En este caso recuerdo que a mí me habían enviado y no sé si fue hasta Milagros, Milagros que es una internauta nuestra también que de hecho no está por ahí hay que meterle la la multa buenas tardes a todos Ivette ya te mencioné el 8 de febrero este hombre fue acusado y lo arrestaron y hubo una intervención policíaca en Caguas en Juncos donde bueno creo que fue en Caguas estaba en la comandancia de Caguas pero reside en Juncos y fue detenido precisamente porque su compañera se querelló de que la empujó y le causó daño así es que este hombre está en un procedimiento criminal desde ese primer día Aela no hizo por lo menos ya tenemos una relación de hechos mucho más clara porque este hombre presenta una demanda en el Tribunal Superior de San Juan porque una querella de uno de los miembros de esa junta fue al Comité de Ética de la Junta de la Asamblea y ese comité investiga y ese comité le da paso a la queja a mí se me ocurre inmediatamente el escenario del la investigación ética de la legislatura de Puerto Rico que la hemos tenido de frente tantas veces y ya sabemos Mariela Nogales Memo González etcétera etcétera ¿qué pasa? hay una reunión después del 8 de febrero si quiere señor director podemos ir al al documento sobre todo a la relación de hechos para que ustedes tengan idea de cómo es que se va dilucidando el asunto y en esa primera reunión obviamente es arrestado el 14 de febrero hay una reunión ordinaria en el comité ejecutivo la comandante Rosa Varela debo entender que Rosa Varela es una oficial de la policía de Puerto Rico se discute trae a colación está fungiendo como presidente interina y trae a colación la situación que está enfrentando Rondán Benítez en esa reunión que a mí me parece una barbaridad pero es que me encanta como está narrado porque es que yo me los imagino hablando de que hay que darle espacio a este hombre para que dilucide este asunto y entonces ver qué hacemos pero hay una de esas de esas personas que es la señora Moraima Flores Cortés me encantaría saber qué pensó la comandante presidente interina porque parece que se allanó al asunto de vamos a darle espacio una comandante de la policía de Puerto Rico que debe saber el protocolo para manejar a un agresor en ese momento acusado y siguen las reuniones hasta que hubo una reunión el 13 de marzo y el 26 de marzo la señora Moraima Flores Cortés directora del comité ejecutivo de AELA presentó la querella no yo no estoy de acuerdo y yo voy para encima sigue el procedimiento y llega al comité de ética el comité de ética le da curso a la querella y dice sí vamos a investigar pues yo quiero que ustedes sepan que este caballero que tiene un grillete porque fue al tribunal en el día del arresto encontraron causa y la jueza que vio la determinación de causa la vista de arresto le puso un grillete porque esta persona es reincidente no es la primera vez que aparentemente tiene un delito está imputado de agresión le pusieron un grillete participa de las reuniones como si tal cosa en medio de la acusación hay un procedimiento ordinario allí en la junta de aela y él está en el tribunal hoy estableciendo que ese comité por una cuestión de términos que es lo más interesante a mí me encanta cuando los abogados se le inventan de lo que le inventan precisamente porque la ley busca la manera de establecer si hay algo por donde me puedo ir porque aparentemente el hombre está atornillado allí secretario del sindicato de la autoridad de edificios públicos y entonces se buscaron la excusa legal de que supuestamente el la querella tenía un término para ser radicada después de ocurridos los hechos y como ocurrió el 8 de febrero y se radicó supuestamente según la demanda 82 días más tarde el comité de ética no tiene jurisdicción y yo me pregunto el comité de ética no tiene jurisdicción obviamente se está defendiendo a ella tiene que ir al tribunal a decir por qué ellos argumentan de que el término prescriptivo no empieza en el 8 de febrero empieza el día que se le determinó causa interesantemente cuando se discute en la reunión ordinaria según la relación de hechos de la propia demanda precisamente utilizan la excusa que utilizan tantos políticos cuando los acusan de violencia de género no y de corrupción no si a mí todavía no me han determinado causa no si yo tengo la presunción de inocencia mire compay la presunción de inocencia claro que la tiene el problema es que usted es el presidente de una junta que representa no solamente a mujeres que representan a hombres también que están allí en su calidad de empleados públicos y a saber lo que han tenido que hacer para bregar con el asunto de la violencia de género usted tiene una responsabilidad con la institución pues no este se quiere atornillar con la misma excusa que utilizan los políticos cuando los detienen por corrupción o por violencia de género y si vamos a hacer más analogía con lo que ha pasado en la legislatura de puerto rico el último caso es el del representante del partido popular por barranquita lo acusaron independientemente de que después la esposa pasó por un proceso legítimo del síndrome de la violencia contra las mujeres que retiró la querella no te tienes que ir porque es el cuerpo y es el reglamento del cuerpo el que le exige que tienes que ir a ética y ética va a decidir si te abajo te queda y decidieron que se tenía que ir un legislador escogido por el pueblo un servidor público electo y me dicen a mí este de la junta de Aela que esa junta tiene que aguantar que vaya allí como un pachá porque se está defendiendo del caso de violencia de género exactamente Orlando Apunte y esas son las cosas que yo me cuestiono hasta dónde estamos nosotros en las instituciones haciendo lo que tenemos que hacer para educar y no voy a decir la palabra que me encantaría decir educar a unos y a otros y a unas y a otras que realmente entiendan lo que significa ser ciudadano ser ciudadano no es botar la basura todas las mañanas y pagar las contribuciones ser ciudadano es que si usted va a representar como servidor público usted en su carácter oficial a una institución usted tiene que darle un respeto a esa institución usted tiene que velar por el prestigio de esa institución o es que ahora realmente los empleados de Aela tienen que aceptar que se diga que el presidente es un agresor porque está acusado de violencia doméstica y no es la primera vez Aela siempre ha sido una institución que de hecho ha invertido mucho dinero en su imagen ha tenido que cabildear porque conozco de procesos ha tenido que cabildear en bruto cuando a Lourdes Ramos le da con meterle las manos a los fondos y hacer una una artimaña para que el ejecutivo pueda meter las manos en Aela yo creo que deberían empezar definitivamente en este momento por hacer un trabajo al interior de la organización incluidos los que son miembros de la policía de Puerto Rico que sabemos lo que ha pasado con la policía de Puerto Rico en muchas ocasiones en que en lugar de apoyar a una víctima la revictimizan en el proceso precisamente por el desconocimiento y el prejuicio que pueden tener con relación al tema ese es el caso de Gilberto Roldán Benítez vamos a darle seguimiento porque sé que después de esto la gente de Aela nos va a llamar para pedirnos cacao Lisset de León dice a quienes preguntaron por Tata ya tiene el número de registro pero aún no está bajo la custodia del buro ah ok Lisset gracias Norma Lourdes Ramos fue la que recogió los chavitos a Rosselló Padre en la calle una mañana claro para pagarle la pensión como olvidarla Polo Quiles los servidores públicos tienen que acogerse a unos estándares éticos y morales más altos que la población general totalmente de acuerdo miren y voy a hacer este este comentario aquí saben que ayer estábamos hablando y precisamente que interesante que de este de este tema vamos a ir al tema de recursos naturales Quique Questel y Rafael Machargo y precisamente estamos hablando de la integridad y de a quien usted se debe cuando usted es servidor público y cualquier a cualquier a cualquier institución que represente no importa que sea pública pero obviamente es mucho más la pública yo estaba viendo un mensaje un video ustedes saben que ayer hablábamos de Nacho Cano que el tollo que tiene Nacho Cano en España es pero de lo de lo grande o sea no solamente era que los utilizaba en la barra y eran irregulares en términos no es que eran universitarios mexicanos para trabajar en la Malinche en su mayoría eran bailarines empleados adiestrados y estudiosos en México de la cultura del baile que los trajo a España que los ubicaba en pensiones de cuartos de cuatro personas por cada cuarto y le pagaba 300 euros al mes si eso no es esclavitud alguien que me diga entonces lo que es la esclavitud en el siglo XXI y acabo de ver un mensaje porque ustedes saben que él acusa a que esto es el PSOE y que esto es una persecución porque él es amigo de la facha alcaldesa Ayuso de Madrid y Ayuso lo menos que hizo fue regalarle o intentar regalarle una parcela en Madrid a este personaje productor artista músico como lo dijo lo identificó ella cuando lo defendió en el Congreso porque le estaban cuestionando por qué iba a regalarle ese bien público a esta persona y esta mujer contesta que este es un hombre que a los 25 años tenía más dinero que todos los congresistas que estaban allí que no iban a hacerlo en su vida esa es una servidora pública esa es la alcaldesa de Madrid del PP de los fachos de los fundamentalistas religiosos de los que no creen en los derechos de los inmigrantes gente eso es lo que estamos viendo hoy entonces vemos esto y vemos una película de 1942 de la gente alzando el brazo por Hitler y de haciendo lo que Goebbels tenía como propaganda como estudio de propaganda y decimos pero si es que estamos ahí y es eso mismo no hay ningún respeto a la institucionalidad no sienten que le deben respeto a la institucionalidad y yo creo que parte del trabajo del periodismo es volver a decir caramba en qué tiempo estamos o sea qué se supone que el presidente de la junta de AELA no vele por la institución no vele y que le dio a una mujer está acusado por eso y no importa salgo en los periódicos tengo el fichaje soy el presidente de la junta soy el secretario del sindicato y me voy a quedar en las dos posiciones en lo que brego con esto porque voy a salir bien de eso estamos hablando Díaz Ayuso habló de las críticas a lo Nacho era el stalinismo imagínate Víctor tú te imaginas en el siglo XXI hablar de stalinismo hablar de Stalin ay Víctor Gerardo Zamora bebes impiren a Ayuso para vivir así es y se viste como ella y todo vélenla Norma Lourdes Ramos fue la que recogió exacto sí está hablando de Lourdes Ramos Ayuso y Rodríguez bebe de un pájaro las dos garras para mí es las dos garras Saribel saludo Begoña es peor pero bendito más dictado con Begoña espero que que no me dañaría el playlist no sé de qué hablar los hermanos canos son burgueses sí ayer hablamos de eso Víctor Ana Torroja es marquesa así es que ya tú sabes facho 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 bueno gracias a la cooperativa de Vega Alta a esta hora por apoyar nuestro proyecto siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía hay una en Rubel ahí en la avenida Domenech y la clínica quiropráctica funcional gracias a los muchachos que están haciendo un trabajo espectacular otro Pepe exactamente bueno el último tema gente Enrique Questel quizás es de esos personajes que de vuelta yo al periodismo yo creo que no ha habido un año desde que nosotros empezamos a hacer trabajo diario en el 2018 que yo no haya tenido que investigar aquí Questel Enrique Questel es ese alcalde de Santa Isabel que estuvo por lo menos tres términos allí PNP quiero que sepan que quería volver pero se le aguardaron los planes por todo lo que tiene encima sobre todo con lo que se relaciona con su problema más grande después que fue alcalde tenía un terreno en el área de ese sector de la playa de sector playa que colinda con el malecón en la misma franja costera y de buenas a primeras decidió que los terrenos del municipio que están en ese sector la finca 709 eran de él y agrupó las fincas en el crim cuando fue vicepresidente del crim agrupó las fincas en un proceso bien irregular que nosotros lo hemos discutido aquí a la saciedad y finalmente cerró la rampa de pescadores bien importante esta imagen de la de la verja de alambres labonados por lo en la nevera y cerró la rampa y creó además de un gazebo que ya había desarrollado en el en la finca del municipio de santa isabel creó un espacio para albergar y guardar bote por eso cobra nosotros hemos traído la investigación aquí vaya bonita radio punto net allí está completa y lo más increíble es que los pescadores del área de santa isabel no tienen donde tirar sus botes para hacer su trabajo porque enrique que estén decidió que era de él hizo todo el proceso y de ahí en adelante ha seguido desarrollándolo ha tenido múltiples intervenciones del departamento de recursos naturales la última que fue el área han hecho deslinde en por lo menos cuatro ocasiones el hombre borra los deslindes la última que fue fue la secretaria del departamento de recursos naturales Anaís Rodríguez Vega participaron los pescadores la legisladora Estrella Martínez que es la legisladora por el partido popular de esa área precisamente porque en la legislatura se hizo una investigación y en el momento de esa investigación se determinó con información técnica de Carlos Santos Vega el agrimensor que ha logrado aclarar al récord incluso judicial de donde son los terrenos de Santa Isabel que son de Salinas de la Bahía Estuarina Investigación de Jobos que son del pueblo de Puerto Rico que estos terrenos también son del pueblo de Puerto Rico y que Quique Quester se apropió de ellos cuando era alcalde porque esto es bien importante ni ni Luis Fortunio ni Pedro Piel Luisi ni Wanda Vázquez Garcet ni Ricardo Rosselló Neivares ninguno de los gobernadores del partido no progresista le ha metido las manos a Quique Questel y ha hecho de todo y es voz populi lo sabe todo el mundo qué pasa esa investigación que hizo Estrella Martínez participó de ella también Héctor Ferrer y en esa investigación hubo una admisión de parte de Rafael Machargo el entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales de que él había ido a reunirse con Enrique Questel en agosto del 2020 con Jorge Dávila el que era director de la campaña de Wanda Vázquez Garcet que recordemos en aquel momento estaba corriendo la campaña primarista entre Wanda Vázquez y Pedro Piel Luisi admisión de parte en una vista pública de que se habían ido a reunir para cuadrar para arreglar la querella que tenía Quique Questel en recursos naturales por el uso indebido de la zona marítimo terrestre bien de dominio público que allí hay un deslinde y que allí había que hacer otro deslinde porque él estaba ocupando terrenos de zona marítimo terrestre bien de dominio público eso sin contar que está ocupando los terrenos del municipio en donde hizo la guardería de bote van a la oficina de ética al departamento de justicia al FEI todo el mundo dice aquí no hay causa ética fue la última que contestó en febrero de este año la oficina de ética termina la investigación diciendo que la unidad de investigación determinó que no hay causa para hacer nada con Rafael Machargo por ese asunto con Quique Questel y Jorge Dávila y la legislatura de Puerto Rico en este caso por voz del representante Héctor Ferrer le dice fíjense usted terminó su investigación yo quiero el expediente porque yo estoy investigando como ustedes trabajan y en este caso definitivamente quiero investigar como fue que se resolvió que aquí no hay causa el director de ética siempre ha tenido esta roña obviamente con Héctor Ferrer porque ustedes saben que Héctor Ferrer es el que quiere establecer una nueva ley para eliminar o hacer una sombrilla de todo lo que tenga que ver con las agencias de corrupción anticorrupción ajá yo creo que hay roña ahí yo he visto a Luis Pérez Vargas que es bastante ecuánime lo he visto en valentonadito en algunas intervenciones claro son intervenciones donde sabemos que hablan desde el entretenimiento y sabemos que que como que parece que le piden a la gente que se agite pero bueno yo no sé si es por eso pero la oficina de ética ha ido al tribunal porque el tribunal superior le falló en contra y le dijo tiene que entregarle el expediente fue al tribunal apelativo y el tribunal apelativo le acaba de decir la semana pasada que tiene que entregar el expediente que el expediente recordemos que la diferencia entre ramas es precisamente lo que se puede invocar pero sobre todo el poder amplio de investigación que tiene la legislatura de puerto rico y en puerto rico hay jurisprudencia sobre eso sobre todo sobre todo independientemente de la diferencia que hay que tener obviamente con las agencias administrativas en este caso la oficina de ética sobre todo desde el expertise importante porque precisamente nosotros hemos tenido casos incluso como el cerro maravilla que establecieron jurisprudencia sobre esa capacidad y poder investigativo amplio que tiene la legislatura eso es lo que está invocando definitivamente Héctor Ferrer y Luis Pérez Vargas insiste en que por la pureza de los procedimientos en la oficina de ética y para proteger los procedimientos allí y defender a esa institución él nos va a entregar ese expediente a mí me da suspicacia sí a mí me da suspicacia con el perdón Luis Pérez Vargas yo espero que este caso termine para hablar con él porque yo creo que ahora no vale la pena que hablemos porque él obviamente va ellos perdieron en el apelativo yo quiero que ustedes sepan que están en cercio horario en el tribunal supremo yo no sé si es que con la idea que el caucus PNP del tribunal supremo les va a resolver a favor pero yo no sé hasta dónde el tribunal supremo que tiene muchos fogones prendidos con la opinión pública se va a meter en un asunto que tiene que ver con corrupción esto no tiene que ver con que corrió bicicleta con Machargo y se cayeron de la bicicleta y el estado no quiere pagar un daño no esto tiene que ver con que Rafael Machargo sabía que ese que estaba allí que era el alcalde de Santa Isabel tiene imputaciones de que incluso se apropió de terrenos del gobierno de Puerto Rico del municipio de Santa Isabel y él estaba sentado dilucidando la querella que todavía el Departamento de Recursos Naturales al día de hoy a pesar de que hay una determinación de la secretaria Anaís Rodríguez Vega no ha dilucidado porque le dieron tiempo del tiempo porque cambió de abogado y qué pasa con la oficina de ética yo voy a decir lo que yo creo que me parece que tiene que hilar bien finito el director de ética este era un momento para decirle al país que yo quiero no quiero entregar un expediente porque quiero proteger y voy a leer específicamente lo que dijo porque me enviaron las declaraciones de hecho todavía estoy esperando que me envíen las declaraciones el cerciorario déjenme ver si entró no no he entrado es importante porque fíjense el lenguaje que utiliza la oficina no tiene nada que esconder y nuestra acción de acudir a los tribunales es sinónimo de defender la institución y sus procedimientos pero perdóneme pero perdóneme estamos hablando de que usted es abogado y usted sabe estudió derecho por lo menos usted sabe que hay una jurisprudencia que establece el poder amplio de la legislatura para investigar que tiene una investigación precisamente nos guste o no opinión que tengamos sobre cuál es lo que mueve a Héctor Ferrer para tratar de eliminar el FEI y la oficina de ética eso huelga lo podemos hablar en otro momento hay un nivel de denuncia brutal de lo que es la corrupción pública y usted tiene una agencia que tomó una determinación cuál es el problema de entregar un expediente para que se verifique porque la investigación yo me imagino yo me imagino que va a haber entrevistaron a los de Dávila no lo entrevistaron entrevistaron a Enrique Questel digo difícil no creo que puedan entrevistar Enrique Questel porque tiene tantos líos que tiene como cuatro en la oficina de ética nada más de hecho hoy le salió otro tostón en la oficina de la contralora porque le pagó de más a los empleados liquidándole vacaciones en el 2019 o sea cuál es el problema proteger a la agencia pero si la agencia sabe la agencia sabe que es posible que tenga que ir a la legislatura a dirimir controversias relacionadas con las investigaciones que tiene aquí hay un nombre que ustedes no quieren porque usted sabe que se tachan los papeles cuántas veces no hemos visto investigaciones no eso no porque es confidencial es una fuente anónima etcétera aquí no hay fuente anónima Luis Pérez Vargas aquí hay un legislador que tiene a una persona bajo duramento diciendo yo estuve en esa casa y fuimos a dilucidar esto cómo es posible que a Rafael Machargo no se le haya encontrado incursos en una aunque sea en un en uno de los incisos de la ley de ética porque era el secretario que tenía antes sí una determinación con relación a una querella de deslinde y Kike Kestel no lo invitó a comer pescado perdóneme y mucho menos porque usted cree que el presidente el director de la campaña de Wanda Vásquez estaba allí porque estaban intentando convencer a Enrique Kestel de que apoyara a Wanda Vásquez y el único poder que tenía era llevarle a Rafael Machargo allí para que le negociara el asunto del deslinde pero no ética como en el otro caso del entonces representante de la junta del gobierno de Puerto Rico ante la junta de control fiscal Elia Fernando Sánchez y Fonte quiere que una crea que ellos no tienen poder para investigar a nadie y que nadie les dijo que Elia Fernando Sánchez y Fonte tenía dos turnos de guardia con carros pagados por el pueblo de Puerto Rico y con guardias pagados por el pueblo de Puerto Rico y todo esto se orquestó en la comandanza de Cargua de Carolina y nadie le dijo nada ética y por eso nunca le metieron mano a Elia Fernando Sánchez y Fonte Luis Pérez Vargas sabe que esa yo no me la creo y no me lo voy a creer hasta el día en que me muera hasta el día que no esté aquí y ese es el problema que tienen las agencias de manejo de investigaciones de corrupción quién le cree a justicia hoy quién le cree al FEI quién le cree a la oficina de ética cuando esto pasa menos menos porque la lealtad no puede ser con el partido tiene que ser con el país y ahí es donde estamos hoy y esa es la percepción y lamento decir que esa percepción pública está sostenida por los hechos todos los días tenemos un caso no hay no hay no 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 vimos nada no es que no nos llamaron sale en la televisión Doriel Pagán se dice ahora que estaba de vacaciones yo voy a ver cómo termina esa investigación pesos a morisqueta todavía está ahí y no le habla a nadie del asunto claro nosotros somos los únicos que le preguntamos yo creo que es suficiente pero nosotros lo sabe ética lo sabe Quique Questel lo sabe la gente de Santa Isabel no vamos a dejar de investigar todo lo relacionado con Santa Isabel hasta que esa rampa hasta que los terrenos públicos no sean devueltos al pueblo de Puerto Rico es lo menos que puede pasar porque la apropiación por parte de un alcalde es delito ojalá llegar a un secretario o una secretaria del departamento de justicia que le metiera mano a Quique Questel nosotros nos vamos gracias por estar recuerden pueden ir a través del propio chat símbolo de dólar pueden donar lo que puedan bonitasradio.net bonitasradio.thmóvil fundacionperiodismo21.com y fundacionperiodismo21.thmóvil les anuncio que hoy a las 8 de la noche vamos a tener para los que quieran estar relajados pero hacer un buen proceso de educación un webinar sobre la era digital época de elecciones y los medios de comunicación no se lo pierdan los compañeros Noel Algarín y el compañero Israel Rodríguez Sánchez lo vamos a repetir por YouTube de cuando en vez porque es importante que ustedes estén pero súper adiestrados a las 8 de la noche es la premier gracias por todo y por estar mañana a las 11 tenemos otro esto es lo último hasta mañana y buen provecho y que descansen Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Vega Coop de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad no es un cuento pormem Greta y dará esta es la verdad z las n Midas sino o toda la y dará lo o todo que con